Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria raza noble su merced donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región Boyaca, cuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo, campesino de los más guapos Le canto porque me ladra esta tierra verde en el corazón Porque rey...